Más rápido, más lento. Ahí va de vuelta. ¡Dáganle, pollo! ¿Por qué? ¿Cómo es rápido? Pues no va a tocar el niño, que no sabe nada. El maury, el fle, pues tú, ya había mucho espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay dos formas de nadar. Hay una... Expectativa. ¡Ajá! Y aquí vuelva, ¿verdad? Y aquí vuelva. Bien. ¿Cómo? Meleando. Aquí, ve. Sí. Con las manos así. ¿Ya? Aquí a un lado, ve. Porque yo nado así, ve. ¡Ah, eso! Eso hace, ve. Porque menea... El otro así, ve, también. Sí, va y va al día. El otro así, ve. Yo no veo. No avanza mucho. Como nada. No avanza mucho. Empieza para tomar limbión. ¿Cómo? Quiero ver... Chimba, ¿cómo es? Aquí es uno. ¿Quieres pescar? ¿Oye que ya puede? Sí, ya puede jugar a matar. ¡Oye! ¿Quieres pescar? Y aquí. Ponte. Así, ve. Y así. ¿Cómo? Así se sume, vayá, regresa. Nada, espiral así. Ya se mirá. Así. Repaladme. Y ahora te diste para baltar. ¿Cuál te dices? Cualte. Solfen. Así es como... No puedo, pero si puedo, así es. Si. Pero así duero. Claro, no, casi puedo. ¡Aquí no lo hagas a ver! ¡Con todo este final! ¿Cuántas veces usted es? ¡Tres! ¡Tres! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Qué canta! ¡Diez pa' zero, a cien pa' bueno! ¡A ver cómo es el video! ¡Oh, jura! ¡Se ve la cien! ¡Oh, jura! ¡Oh, jura! ¡Me diga, hay una vuelta entera! ¡No, a las tres, pues! ¡No, a las dos! ¡Yo no las doy! ¡Yo las vi, llegué allá! ¡Este pedacito más de la vuelta! ¡Bienita, ahora qué di! ¡Giré todas! ¡Hice un pedazo! ¡Ah, sigando allá! ¡Girándola, llegué hasta allá! ¡Y el papá! ¡Ah! ¡Pasó, ya pasó! ¡Ya tiene para despegarse! ¡Para despegarse en los pies! ¡Ah, jajaja! ¡Y el papá! ¡A la ropa! ¡No, a la ropa! ¿Cuándo? ¡Ah! ¡A la ropa! ¡Yes! ¡En una que le quiera! ¡Ah! ¡A la ropa! ¡Ah! 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 Ah, para que vean, ya no han perdido volado. ¿Aquí? Ya han perdido. Jajajaja. ¿Vamos por cuánto? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿A ver quién se va primero? ¡Ah! ¡Ah! ¿De la risa? ¿Por qué estaba Pachine? ¡Ay! 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 ¿De aquí? ¿A ver quién se va primero? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué? ¿De aquí? ¿Dale? No, yo sí voy para allá y venga. ¿Vale, pero viste nadie más rato? ¡Yo también! ¡Yo también! ¿No que nadie es la piscina? Dale, pues! ¡Vamos a ver quién llega! ¡Vamos a ver quién hace! ¡Vamos a ver quién hace! ¿Vamos a ver quién hace? ¡Vamos a ver qué amarramos! No. Está su perna. ¡Chap, chap! No, 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 no. 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 No, no.